Música Bueno Víctor, felicitaciones Si, la verdad que muy contento Logramos agarrar la punta en la primera En la largada nomás Y bueno, tratamos de aguantarlo a Fiorenza Hasta donde pude, me pasó Y bueno, aguantamos el segundo puesto Hasta la última, hasta la llegada Porque casi me pasa Barizón Y bueno, terminamos el segundo La verdad que muy contento Y por lo que creo, bueno, somos campeones Otra vez No había lugar a especulación Había que salir al todo o nada Yo siempre dije, fue el campeonato más peleado Que tuvo categorías tradicionales a lo largo del año Si, la verdad que si Bueno, la primera carrera Fusari la ganó Y bueno, tuve la posibilidad de ganar yo la segunda Y bueno, creo que Estamos campeones, digamos No sé todavía Sin duda que si Bueno Víctor Un campeonato más que se suma al historial Me imagino compartirlo con un montón de gente Si, la verdad que si Con mi viejo que me ha apoyado mucho Gracias a él que me puso Las cubiertas para el auto Y bueno, a todos los que me apoyan A los auspiciantes Herbo, Batería Holguín Plástico Tarbín Homero Mecánica Rectificadora Luján Que siempre nos hacen posible Y a ustedes que siempre nos hacen posible Estar acá A mi tío que siempre me acompaña Y a ustedes también Muchas gracias por todo lo hecho del año Muchísimas gracias a ustedes también ¡Gracias!